La Cajita Javeriana Hola, soy Diana. Hola, soy Tierra. Bienvenidos a La Cajita Javeriana. La Cajita Javeriana Seguimos con nuestra aventura musical por toda Colombia. Hoy nuestro invitado es el Paseo Vallenato, un ritmo musical que nace y crece en el Valle de Upar, un lugar muy hermoso al norte de Colombia, que acompaña el río Cesar hacia el sur, rodea la Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca en el río Magdalena. Este ritmo nace de la combinación de las canciones de los vaqueros del Magdalena Grande, cantos de los esclavos africanos y ritmos de las danzas indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. El Paseo Vallenato también juega con la poesía española y usa instrumentos musicales que venían de lejos, del continente europeo, como el acordeón y la guitarra. Hace mucho tiempo habían unos señores que les decían los juglares. Ellos iban cantando y tocando el acordeón, caminaban de pueblo en pueblo contando noticias e historias de las provincias. Existió un juglar muy famoso y reconocido, llamado Francisco Moscote, o como nosotros lo conocemos popularmente, Francisco el Hombre. Hay una leyenda que cuenta que una noche el diablo lo retó a cantar y tocar el acordeón, a ver quién lo hacía mejor. Francisco pudo ganarle cuando usó la letra de la oración del credo. ¿Te imaginas? Le ganó tocando y cantando. Por eso, Francisco el Hombre se convirtió en un personaje muy importante en toda la costa caribe colombiana, tanto que en la Guajira hay un festival con su nombre. También en Valledupal existe un festival llamado la Leyenda Vallenata, de donde sale el famoso Rey Vallenato. Este también lo ganó un importante y reconocido jugular llamado Alejandro Vallenato. Por muchos años, el Paseo Vallenato solo se escuchaba en la costa caribe colombiana, hasta que apareció el grupo Boubea y sus Vallenatos, quienes cantaban canciones escritas por don Rafael Escalona, el compositor más querido de este ritmo musical en toda Colombia. En 1990 hicieron una telenovela que nos contó la historia de Escalona y fue representada por Carlos Pires, quien grabó unos años después el disco Clásicos de la provincia, y el Vallenato empezó a recorrer todo el mundo. ¿Me lleva a mí o me lo llevo a él? ¿Me lleva a él o me lo llevo yo? Imagínate que hace muchos años, en ciudades del Caribe colombiano como Barranquilla y Cartagena, existían unos lugares en donde solo podía entrar gente que se decía muy distinguida, para asegurarse que a los salones de baile no entraran afrocolombianos o indígenas, tocando su música de ocorrido y de tambores, pusieron en las entradas unos letreros que decían, en este club se prohíbe la música Vallenato. Esto no se hace. ¿Verdad? Bueno, pues la música es tan poderosa que esto cambió. Y ahora el Vallenato se escucha en todo el mundo y pone a muchas personas a bailar. Existen distintos tipos de Vallenato, dependiendo de su tipo. Uno de los más famosos es el Paseo Vallenato, porque tiene unas letras cargadas de poesía que cuentan hermosas historias. Otros son más rápidos, como la puya o el merengue, donde el acordeón puede mostrar todo su talento. Los instrumentos más tradicionales del Vallenato son tres. La caja, un pequeño tambor con forma de cono y un parche que se toca con las manos. La guacharaca, un pedazo de madera con varias ranuras que se raspa con un peine de alambre. Y por supuesto, el rey del conjunto. ¡El acordeón! Junto a la Sierra Nevada, navegando en el Cesar. Fue como nació este ritmo. Muy sabroso para bailar, por toda la tierra lleva su movimiento y su arrebato. Poniendo a cantar la gente, el paseo vallenato. Poniendo a cantar la gente, el paseo vallenato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!